¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo te va vos y a toda tu audiencia? Un gustazo acá desde la Ciudad de Buenos Aires. Bueno. Bueno, en realidad yo soy el director de despliegue territorial de la Agencia Nacional de Discapacidad. La Agencia Nacional de Discapacidad tiene un director ejecutivo, un directorio de cuatro directores nacionales y abajo de esos directores nacionales estoy yo como director de despliegue territorial que tiene competencia en todo el ámbito de la República Argentina, ¿verdad? De Ushuaia y Alakiaq. La Agencia Nacional de Discapacidad se crea en el año, es un organismo nuevo del Estado Nacional, se crea en el año 2017 haciendo uso de la banda constitucional de la Convención Internacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad, con lo cual se crea en el organismo para hacer caso a la banda constitucional, ¿verdad? Engloba a los derechos de las personas con discapacidad y a las presiones de las mismas. Así que bueno, en eso estamos. Bueno, realmente una labor muy importante teniendo en cuenta que lógicamente es necesario asistir, contener a las personas que sufren algún tipo de discapacidad, aquellas personas que por ahí nacieron con alguna problemática de estas características o aquellas que la adquirieron por alguna desgracia o alguna situación complicada en su vida, ¿no? Sí, por supuesto. La discapacidad puede ser intelectual o física o mental, ¿verdad? Y puede ser adquirida por un accidente o por un evento. Siempre la discapacidad se inicia en un evento médico. Lo que estamos tratando a través de la agencia es llevar, sacar un poco del evento médico y llevarlo más al plano de lo social. La discapacidad como un tema más social, donde tiene competencias psicólogos y trabajadores sociales y no tanto el área de la salud, ¿verdad? Y el gran desafío de la agencia es la plena inclusión de las personas con discapacidad en el normal desenvolvimiento de su vida diaria, la accesibilidad y todos los temas que tienen que ver con la discapacidad. Bueno, sí, se está avanzando, Marcelo, o está implementándose un programa firme, ¿no?, de apoyo a las personas con discapacidad, ¿no? Sí, por supuesto. Todo tipo de programas para apoyo a las personas con discapacidad. El tema del cupo laboral de las personas con discapacidad, donde el Estado tiene que ser pionero, pionero, el famoso 4% que tiene que hacer caso a poner a las personas con discapacidad en el área laboral. Imagínate, esta nueva normalidad del teletrabajo beneficia mucho a las personas con discapacidad que pueden desde su casa con una computadora acceder a puestos de trabajo, ¿verdad? Claro, indudablemente. Y además, creo que es importante saber que hay ventajas, si se quiere, para las personas discapacitadas para obtener, por ejemplo, algunos elementos que hacen a su autonomía, me imagino, ¿no? Sí, sí, por supuesto. El tema del automotor para personas con discapacidad y todo tipo de implementos se avanzó mucho. La tecnología avanzó mucho para el pleno desenvolvimiento de las personas, porque a través de brazos ortopédicos, piernas, todo tipo de implementos de la visión que pueden agrandar la visión de una persona que tiene una disminución visual notoria, hay elementos nuevos que lo pueden subsanar. En realidad, el área, el 70% de la agencia son las pensiones para las personas con discapacidad. Porque se reconoce que en un estado, el 4% del estado, de la población de un estado, tiene alguna discapacidad. Puede ser leve o grave, pero este universo tan gigante se materializa en que nosotros en la agencia tenemos un millón de personas que las asistimos todos los meses con pensiones no contributivas por discapacidad. En el caso tuyo de Junín, de tu localidad, quedaron de los años anteriores un puñado de pensiones que vamos a tratar de pagarlas hacia el fin de este año. Así que yo te voy a enviar, ni bien pueda, un listado de las personas que van a acceder a la pensión nueva de Junín, ¿verdad? Este listado lo voy a presentar en la municipalidad de Junín y en toda la, en realidad, en la dirección de discapacidad de la municipalidad de Junín. Voy a presentar el listado y después ellos lo harán público. Nosotros ahí en la agencia de discapacidad, en Junín tenemos tres personas trabajando. En este momento están en la UDAI, en el ANSES. Ese es el lugar donde se inicia la pensión, en el ANSES de la localidad. Así que ya aprovecho este medio para contarles a las personas que tienen alguna discapacidad, que se acerquen a la UDAI para, en el caso de que lo necesitaran, el inicio, tramitar el inicio de la pensión no contributiva por discapacidad. Bueno, ¿y cómo sería en líneas generales este trámite para definir el grado de discapacidad? Porque muchas personas a lo mejor quizás tienen alguna discapacidad leve y por ahí, por distintas circunstancias, o no lo saben o no se encuadran, o no saben que se encuadran dentro de la normativa para recibir este beneficio, ¿no? En el caso de personas mayores tienen que observar un 76% de discapacidad laboral. Eso lo podemos bajar a un 70%, es decir, la persona que acerca al 76% y ya tiene derecho a la pensión. Ese porcentaje lo da una junta médica en el hospital provincial o municipal. En el caso de los niños no revisa esa junta médica, el niño tiene pleno derecho, no podemos hablar de un niño con incapacidad laboral, ¿verdad? Porque el niño no debe trabajar. Entonces, el niño, en el caso, por ejemplo, tiene un cuadro de asma grave y ya le podemos dar la pensión, ¿verdad? Así que el lugar de inicio es la oficina del ANSES. Bien, bien. Vía previa, previo, informe. El famoso CUT, el certificado único de discapacidad, si tiene el CUT, se acelera mucho la pensión. Y si no, bueno, va a sacar el CUT cuando tenga que hacer esa junta médica. Correcto. Bueno, con respecto a eso, nos consultan por acá si un discapacitado permanente tiene que renovar cada cinco años, es necesario que renueve el CUT cada cinco años o este trámite se podría obviar teniendo en cuenta su condición de discapacitado permanente, ¿no? Sí, se podría, estamos viendo de tratar de obviarlo en el caso de esa discapacidad grave o permanente, ejemplo síndrome de Down, ¿verdad? Ahora, por lo pronto, ese certificado que tiene que renovarse está suspendido el trámite del mismo por un año. Es decir, si a la persona se le vencía hoy, en septiembre de 2020, recién va a tener que renovarlo en septiembre de 2021. Por el tema de la pandemia hemos prorrogado todos los vencimientos por un año. Bárbaro. Bueno, y por ejemplo, también nos consultan, Marcelo, agradeciéndole su predisposición por acá, el tema de la excepción en cuanto al pago de peajes, que en algunos lugares, por ejemplo, acá en Junín, me parece que nos decían, no se tiene en cuenta, digamos, qué se puede hacer para que el discapacitado pueda por lo menos tener ese beneficio de no pagar el peaje. Bueno, estamos también llevando a cabo acciones conjuntas con el Ministerio de Transporte y con Vialidad Nacional para poder solucionar, porque es un tema recurrente que ya ha aparecido en varios lugares, el tema de la excepción a las personas con discapacidad. Se está trabajando en ese tema, en ese tema estamos trabajando, sí. Bueno, tendrá que ver también con la predisposición y la... Sí, ojalá que se pueda solucionar la brevedad, el tema del peaje a las personas con discapacidad, sí. Seguramente, tendrá que ver también la buena predisposición de las empresas, ¿no? Con concesionarias de los peajes, ¿no? Las concesionarias de los peajes, por supuesto, sí, sí, sí. Bueno, por acá nos consultan, Marcelo, si una persona con discapacidad auditiva puede comprar un auto con, bueno, el beneficio que corresponde para el discapacitado. Sí, por supuesto. El primer paso es la FIP y una vez que creo que la FIP extiende un certificado, lo presenta en la Agencia Nacional de Discapacidad para seguir con el trámite. En el caso de la agencia, se puede entrar en la página de la Agencia Nacional de Discapacidad y si no, yo después te voy a dejar algunas direcciones donde puedan recurrir. Bueno, por acá también nos consulta respecto del subsidio que cobra un discapacitado, si es que se podría incrementar, supongo, teniendo en cuenta por ahí la situación económica de todo el país, ¿no? Sí, el subsidio, tenemos dos clases en Provincia de Buenos Aires. El subsidio de las personas con discapacidad a nivel provincial, que se han acogido al régimen del Instituto de Previsión Social, que el monto es muy bajo, es de 1.224, pero tiene la obra social idioma, entonces ahí equipara un poquito. Y el nuestro lo llevamos de 10.700 a 14.000. Pudimos hacer un incremento de 3.000 pesos, sí. Bien. Bueno, ¿y cómo es el grado de aceptación, por ejemplo, de lo que usted mencionaba al principio, de parte de las empresas, ¿no?, para tomar como empleados a personas con algún grado de discapacidad? Sí, en realidad, eso es lo que yo decía al principio, es el Estado que tiene que hacer punta y ser pionero en cumplir este 4% del ingreso del cupo laboral, para que después poder pedirle a las empresas que hagan lo mismo. Sí, por ahí va la cosa. Seguramente. Bueno, y se viene trabajando, me imagino, también en programas de integración vinculado a lo social y a lo deportivo, Marcelo, ¿no? Sí, sí, deporte inclusivo es un temazo y hay una dirección específica de inclusión de personas con discapacidad. Y, bueno, se está trabajando mucho en deporte inclusivo. La pandemia nos frenó, no es una excusa. Veníamos trabajando a fondo con la gestión. Yo inicié, para que tengas una idea, inicié el 10 de enero. El 10 de enero y estuve un mes y pico. Cuando nos quisimos ordenar un poco, llegó la pandemia y, bueno, ahí se frenaron muchísimas cosas que teníamos previsto hacer encuentros con los clubes de fútbol. Se habían comprometido a llevar a sus futbolistas por el interior del país para darle un poco de alegría y de plena inclusión, ¿no? ¿Verdad? Pero, bueno, esto nos frena un poco, pero no... El post-vacuna, allá iremos, ¿eh? Por todos los pueblos de la provincia y del país. Ojalá, ojalá, ¿eh? Llevando deporte inclusivo, sí, sí, por supuesto. Bueno, en ese caso, grandes exponentes, por ejemplo, del fútbol son el seleccionado argentino de los Murciélagos, ¿no? Sí, y el amigazo Fernández, que es un número uno en tenis adaptado con chicharruedas. Claro. Pablo Fernández, creo que es el nombre, ¿verdad? Pablo Fernández. Bueno, una muestra clara de que se puede, ¿no? A pesar de la situación por ahí de cada uno, ¿no? Es una muestra de que se puede. Es una muestra de que se puede. Sí, sí, sí. Superar las barreras. En eso estamos. Seguramente. Bueno, Marcelo, agradecido por su predisposición, pero por el diálogo, seguramente hemos tomado contacto a través también del doctor Guillermo Tapia, que nos pasó su teléfono, y bueno, ojalá que se puedan articular mecanismos, ¿no?, que permitan también llegar a las pequeñas localidades, como sabemos que se va llegando, del interior de la provincia, con más y mayores beneficios para los discapacitados, ¿no? Perfecto, así es. Así es. Un saludo grande a Guillermo y gracias por este contacto. Bueno, justo me están llamando para una reunión. Bueno. Más o menos pudimos hablar un poquito. Bueno, perfecto. Le agradecemos mucho, Marcelo, y le mandamos un cordial saludo, ¿eh? Bueno, te agradezco la amabilidad. Muy amable, che. Muchas gracias.